¡Muy buenas chavales! ¡Segrenmelo! Y estamos en Rainbow Sixage Rainbow Sixage, ¿cómo lo decía yo antiguamente? Rainbow Sixichi El chichi, el chicho, Rainbow Sixichi No me acuerdo como decía antiguamente la verdad, pero yo estaba encantadísimo, de hecho me gustó cuando lo decía al principio lo decía mal porque no sé cómo era porque no sé mucho inglés, luego yo decía a propósito mal porque, ¿por qué no? porque era en mi canal, ¿no? y la gente decía, ¿qué no se dice así? jaja, digo, ah no pues ahora sí, ¿por qué? porque en mi canal aquí se dice Rainbow Chochochi, así que, ahí lo tenemos ¿Vale? Gente, vamos a ver que hacemos esta primera partida de de nada, no sé por qué he dicho primera, porque no es ni la primera, ni será la última, así que, pues vale Estamos en Villa, han metado Thatcher no me gusta nada más, un montaña y una mirra Vale, pues podemos cogernos, joder, una mirra que hubiera venido bastante igual la verdad ¿A qué demonios me cojo? Y no, tu prima no, que tiene pareja amigo, ¿vale? No, no insistas, que ya te he dicho muchas veces que no puedo, hombre, no puedo Un Warden Wow, Warden con el nuevo personaje cuando venga Sains va a estar de loquetes, tú Te lo juro, ¿eh? Va a estar muy, muy rotete Vamos a querer un Warden, va Porque, literalmente, cuando estemos en defensa solo voy a coger más Warden para joder al que se ha cogido ese Tal cual, tal cual, tú Lo malo, que si no cojo bueno, si no me cojo a Warden, pues me van a chuclar el nepe, ¿no? Porque como si cojan ellos también un glass o algo el rollo, pues estamos un poco, lo sé Vale, vamos a ver qué tal Vale, reforzamos ¡Oki-toki! Vaya días de grabación que llevo Impresionante, ¿eh? Los echaba de menos, ¿eh? No, 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 los echaba de menos Ya hace... Joder Llevaba sin jugar prácticamente la última vez Creo que fue hace dos semanas y media jugué una partida y antes de eso creo que fue un mes antes o sea que... De loco, vaya O sea, llevaré jugada en este mes igual diez partidas con mucho Vale, diez partidas en un mes Y esas diez partidas se han hecho todas hace dos días prácticamente Vale, tenemos más refuerzos Vamos a ver cómo está todo esto No te he reforzado, ¿verdad? Vale, pues... Pues nada, vamos a que no por aquí Tengo un C4 Me hubiera gustado tener... Tener gente un... ¿Cómo se dice? Un escudo, ¿vale? Pero bueno Vale Un doncito para aquí Vamos ¡Un lion! Ok, ok Tiene un lion A mí la mitad cámaras Cuidado, baila Vale, ese todo es por main principal Qué susto me ha quedado ese Muy buen, amigo Tengo que aguantar un poco, ¿eh? Hasta que venga Sars Ha rotado Sars, ¿eh? Ha metido un poco de presión para aquí y se ha ido por el otro lado Su puta madre me ha puesto Como me ha puesto los 5 Vale, que igual, ¿eh? Madre del señor, tú 90, Twitch Vale, Twitch en 90 A 5 de vida lo que me ha quedado Miren para acá Estoy casando de mirar, coño tío, vamos allá Vamos a puse de la izquierda, tío Caga con su puta madre No puedo, eh No puedo Ace, ¿eh? Ace, ¿no? Ace, ¿no? Ace, ¿no? Ace, ¿no? Ace, ¿no? Vente para acá, amigo Vente para acá, vente para acá Vente para acá, vente para acá Lines, ¿está de...? ¿Están tiender? ¡Ay, que me meto la puerta, corre! Lines, ¿está de ahí? Vale Vale Es un poco para atrás por si me ve el arma Vale Esa Aruni tiene que venir para acá, tío Tío, Aruni Tío, Aruni Tío, Aruni Tío, Aruni está puto empanado ¿Qué pasa? Vamos, Aruni, hija ¿Dónde estás? Vale, le da la vuelta, ¿vale? Pantin, you're right Aruni, coco, co You're right, right Madre mía, Aruni Madre mía Vaya empanada, loco Tío, no eres capaz de darle al otro, tío Porque estaba tan... Estaba tan... Estaba tan... Apretado Pero muy apertado, ¿eh? Como cuando tienes una L de camiseta Y te pones una S Pues igual estabas como... What the fuck No empie de moverme, tú Vale, lo hemos hecho bastante... Bastante bien Eso sí, Aruni Lo único que tiene que hacer Era hacer igual, van, tío Porque de ahí podría ver a la persona Tal y cual A ver, tampoco lo podría haber visto demasiado Pero así le metía más miedo, ¿sabes? Y así sabía que... Pues eso Así literalmente el Leon tenía que rotar ¿Vale? Porque ahora mismo el Leon me estaba jodiendo entero a mí Porque yo estaba en una posición en la que no podía moverme Igualmente, gracias a esa posición en la que no podía moverme Él prácticamente tampoco ¿Por qué? Porque sabe que estoy ahí Por tanto tiene que quedarse ahí Ya somos De 3 a 2 que íbamos Nos quedaríamos a 2 a 1 ¿Vale? Porque sería la Eko y Aruni totalmente libre Pero bueno, bastante bien Igualmente Aruni lo ha hecho Lo ha hecho muy bien, amigo Muy bien Muy bien, eso sí Me he sentido un poco tal Un poco... Madre mía, tú Un poco paniqueada Ahí he paniqueado ¿Vale? He paniqueado Lo reconozco Soy Ampeter ¿Vale? Vale, vamos a reforzar todo esto He sentido miedo, la verdad He sentido miedo ¿Qué está haciendo? No sé por qué ha abierto realmente No lo voy a cerrar Pero esto sería para... Ah, esto es para que lo cierres Yo voy a cerrarlo Esto no tiene ningún sentido que esté abierto Vale, vamos a quedar abierto Si abre eso sí que me interesa, gente Vale, vamos a hacer esto por aquí Perfecto Cristales rotos Ya podemos ir a ver por aquí No vamos a chapar ninguna Vale, está esto cerrado Aquí podríamos ver Vamos a quedar nosotros aquí, ¿vale? Ya que tenemos el poder ver El tema de las... Pues eso, el tema de las flashes y tal Los humetes ¿Ves? Si me haces eso sí es bueno Sí, sí, sí Lo malo Que va a comerse... O sea, todo el mundo que esté aquí Va a morir O sea, todo el mundo Yo no voy a decirle nada, la verdad ¿Vale? ¿Vale a hacer así esa estrategia? Me parece bien De hecho, voy a echar un poquito para atrás Me la acaban de verlo Tienen una Twitch ¿Los atacantes han encontrado una bomba? Se sientan atrás ¿Qué pena tú? Como se me ha colado El tío es bastante agresivo Vale, me movería a pusearle ¿Eh? ¿Eh? He escuchado algo, tú? ¿Eh? ¿Eh? Muy buena, tío Muy buena ¡Qué buena! ¡Está lo único salvaje, bro! ¡So guay! La han cortado, ¿verdad? No me voy a acercarme a esto Para que no me vea Con lista de seis, tío Joder, si me ha abierto los suelos Los pies No me lo voy a creer Todavía sigue ahí la pedazo de anormal esta ¿Qué sentido tiene que esté cortando todavía Cuando quede un minuto? Ah, bueno Supongo que es culpa mía, gente Por jugar agresivo No me lo esperaba Y no esperaba que estuviera todavía Una persona ahí cortando La verdad Me refiero mirando hacia esa posición No le he visto el sentido Zambopaso se ha pegado, tú Zambopaso Vale, ese era Esa es la Jhin No sé a qué vida se ha quedado Pero diría que bastante tocada ¡Opa! ¡Wow! Lo que le ha fallado este Pero lo que le ha fallado también el otro Ha sido el cojonudo Vale, gente A ver, hemos tenido suerte No me voy a engañarlo Hemos tenido mucha suerte La verdad Haber ganado esta ronda Aquí he jugado He pecado de agresividad Pero necesitaba Lo dicho ¿Por qué es tan llorón ese, tío? Jugando trampas Jajaja 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 Tal cual Estás directamente en un juego De asedio ¿Qué esperas? No sé Un poco extraño Pero bueno Vale, quiero joder a guarden, gente Pasarán los años Y seguirás sin ser útil este personaje, tío Que tanto me representa En verdad no tanto, eh Ya no tanto Antes sí que se me apareció Un poquito más Ahora con la barba No No, no, no Pero todo ¿Qué creéis que le pondrían a guarden de elite? No creo que le pongan alguna estupidez O sea, ninguna estupidez Del estilo smoke ¿Cómo está ahí? No, está guay Sí, pero no lo veo así La verdad Lo veo mucho más Joder, es que lo veo muy elegante No lo sé Igual yo creo que le pegaría De agente encubierto Pero claro Entonces ella tendría ropa normal y corriente ¿Sabes? Porque ahora mismo Él va de, pues eso De FBI Con su trajecito Con su corbata Con sus vainas Coloridas Pero claro ¿Cómo será su elite? Un dragón No, obviamente no No le pegarías ¿Sabes? ¿No le he dado? No, no tiene pinta No tiene pinta Bueno, bueno Esa puntería Se irá regalando con el paso del tiempo Os lo aseguro Arreglado Veis, ya han pasado dos segundos Y hasta ahora sí Ya estoy fino, señores No, pero necesito disparar Es cierto Necesito disparar mucho Y tal y cual Así que bueno Cuando venga el campo de tiro No voy a utilizar el campo de tiro En la vida ¿Vale? El campo de tiro La galería de tiro ¿Por qué? Porque me esperaba que viniese Con más cositas ¿Sabéis? Como por ejemplo El tema de que Enemigos Bot Que se fuesen moviendo ¿Sabes? Vale, es que me tengo que dar en punto Bueno, me tengo Me quiero que dar en punto Para utilizar el personaje Aquí Me falta un Jägger Un Guamaya Voy, amigo, voy Gracias Thank you, bro Thank you Vale, una finca cortando ahí Son mucho de cortar A ver, esa la entiendo La twist de antes Bueno Hola, buenas tardes Se me activa el móvil por la cara Me ha explotado, tío Tengo a mi derecha He subido con traseras Vale No, pero no he puesto ¿Para? Ah, porque no es este botón, coño Ah, porque me han roto Vale, vienen por atrás, tío Me vienen por atrás Pero digo, vale, perfecto Me tiran cegadoras Por fin, es mi momento Nada, una twitch rosando traseras ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Oh, madre mía! Mameluco Oh, qué pena Vamos a ponerle NT de Nastraight No está pasando nada, tío ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Pero eso me han Creo que se ha destruido mi C4 ¿Y sabes cuándo creo que se ha destruido mi C4? Creo Que ha sido cuando ha explotado lo de Lace Creo, ¿eh? No lo sé Porque no me tiraba, tío No me explotaba Digo, ya se me ha bugueado Se me ha bugueado Vamos a hacer una cosita Vamos a ponernos aquí A pegar saltos Antimbankis Voy a hacer la del loco ¿Vale? La típica ¿Qué vamos? 2-1 Vamos ganando Sí Voy a pegar un ruseo Que si sale bien Eh, bonito ¿Me sale mal? Bueno, pues es lo que es, la verdad Que estaba sonando antes del móvil Pero bueno Todo bien, todo bien Vale No pasa nada A tope, perfecto Vale Vamos a ver qué podemos hacer Y si están Donde sea Voy a pegar un ruseo, gente Os lo aseguro Os espero Que luego veo la situación Y digo 8 tramperos Caramelo solo hay 5 8 tramperos Vale Esperemos que no haya ni Lesion Ni Ela Ni haya Arunis Claro, que entonces no hay nadie Es que son tus tramperos Todos, ¿eh? Todos los taritos Joder, pues una vez que quiero usar el guardi Y de hecho me tiran todas las cegas Y les digo Perfecto, es mi momento Me estoy tirando las gafitas aquí de De Narciso Y nada Al lío Me viene una Twitch para atrás, tú La has hecho bastante bien la Twitch, ¿eh? Viniendo para la trasera Me ha jodido por el hecho de que Joder, no se utiliza ¿Qué pasa con el? What the fuck O sea, no sé qué le pasa al PC, tío Tengo unos lagazos Están aquí arriba, perfecto Taca, taca, taca Lesión Diría Oh, bandi, bandi, bandi No, 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 no Vale, van a abrir eso Voy a meterme por principal O por principal No, no, vamos a meter por principal Vamos a ir por aquí Vamos a meter el El martillazo a las entradas subterráneas Vale, pero vamos a entrar Bueno, la subterránea no Bueno, la resota no vaya Y si morimos Pues no pasa nada Me he ido por aquí cuando es por aquí Pero bueno Vale, llegué a las bolitas Perfecto Hay que hacer yo antiguamente Pablo Toco mucho cuidado Vale, por aquí Aunque por aquí me van a abrir Me va por delante Cuidado para TSS Brun activo Mierda Vida no tengo vida Le cago en su puto madre Empadas 4 Vale, me tengo que meter por aquí No, tíralo Que le podras Un golpe Un golpe Un golpe Inside Inside, guys Maybe inside Yeah, yeah, inside, inside Que loco Tiene un golpe Otra de 19 ¿Pero no? Tiene un golpe Otra de 19 Tiene un golpe No una Tiene un golpe Vale, viene para atrás Tiene agua tan poquita Mira, sí que le ha pegado Bueno, claro, le he pegado ahora Vale, bastante bien este ruso Estamos escuchando a alguien Y ese alguien era esa alibi Hemos jugado súper agresivos, gente, muy agresivos La primera granada es para que literalmente se alejaran La segunda granada sí que era ya para matarla Le tiré a la granada calentadita Que rebotase para la esquina y en el momento que iba a explotar Hago ahí una pequeña ráfaga a toda esa pared La ráfaga de la muerte Vamos a ir otra vez con un last ledge Esto es para compensar esta cagada que he tenido en esta ronda anterior La que no he hecho nada, pero bueno, gente, esto es así O sea, tampoco podemos negar el tema de que Joder, ya podéis llevar muchos años jugando Mucha experiencia, mucho nivel, mucho rango Lo que tú quieras, pero hay rondas en las que No vas a hacer nada, ya así, vale, pero bueno Así es la vida, amigos, eso sí ¡Instagramada! ¡Pati crack! Bastante tenso, eh, bastante tenso Voy a beber un poquito de agua, gente, con vuestro permiso La verdad, gracias Gracias por vuestra generosidad Amiguitos Vale Vamos a beber un poquito Caliente como un vejino Me cago, hombre Está ardiendo Y otra vez que no me saco cena Me cago, hombre Una de las cosas que siempre se me olvidan, gente Es el tema de comer o cenar O sea, no, no se me olvida comer o cenar No, se me olvida sacar algo O se me olvida Tener cosas preparadas para hacerlas ¿Sabes? Hoy, por ejemplo, sí que me he cortado por la mañana Y que me he hecho una rica lasaña Uy, qué rico estaba, la verdad Ya he preparado Solo hay que comentarlo Pero ahora no O sea, siempre se me olvida Digo, uy, queda mucho para cenar Ya sacaré algo Mentira, nunca saco nada Casi nunca Ayer me comí una pizza Creo que era de restaurante Obviamente, empieza a estar precocinada Buenísima Llevaba tomates cherry Así que súper chiquitito También llevaba Orégano, creo que era No, pesto Era pesto No era orégano, era pesto Y también mozzarella Impresionante 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 Maravilloso Qué guay eso Vale Okidoki ¿Quién hace el ataque directo? ¿Ataque directo será? Vale, vamos a cubrimiento a mis compis Perfecto Una califera ¿Has sido tú? Estado, tío Vale, estamos abriendo ya a punto Perfecto Me agaché un poquito Por si me ven desde la Desde la puerta Que están ellos y tal Esto es Atentos al timing ¿Quién ha muerto? Cali Bueno Igualmente, si ya he hecho la función No pásame por que haya muerto ¿Sabes? Estoy cubriendo para que Por si alguien viene de aquí Que va a ser bastante lógico Que no maten al Cermen Que está aquí Vale, hay que aguantar Vale, gente Así es este pitiojo Se me cansa la mano y la vista Tanto mirar a un punto fijamente ¿Sabes? Se me ha chocado Vale, ahora con más precisión amigo Aguántale Vamos 4 para 3 Vale, hay que aguantar igualmente Hasta que no se vaya a Cermen Es que no puedo quitarme Literalmente en el momento Que me quite Se muere Es el timing De mi vida El Sedax Deja defuse Vicar flays Vale, tengo solo Para aquí presión Porque estamos viendo Que no avanzan más Vale, allí puede haber una persona Vale, tiene que haber una a la izquierda Vale, buen job I'm doing okay It's okay It's behind the bar One in behind the bar ¿No tiene Jager? Esperemos que no Guamai sigue ¡Woo! ¡Dashdown, baby! ¡Tru, tru, tru, triple! Menos mal Muy buena, tío Muy buena Buen equipo, amigos Muy buen equipo Y la verdad es que hoy Se te hagas granadas, tú ¡Madre mía! Todo tóxico, tú Y sí, 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 sí Venga, venga Y sí, sí, sí Máquina que sí Gente, un placer Vaya granaditas Tengo que hacer una guía De tema de calentar granadas Una pequeña mini guía La verdad De cuánto tiempo tienen Para explotar Cuando hay que lanzar Pero bueno Un placer Un buen siguiente Vídeo Y te comas mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo